Marquita, muchacha que llora herida tu almita por hondo pisar de perlas amargas el llanto tus blancas mejillas las suele guardar tus ojos volados dormindo producen la pena que viene a nublar tus cielos de infancia radiante de sueños azules que se han de borrar Marquita, el médico dijo tu pobre mamita no puede curar ya sabes que al caer de las hojas otoño que llega la viene a llevar y un día de otoño marquita se brota en las hojas se juntó a un sol y luego mojadas con llanto al fondo del árbol las quiso y luego y luego y luego y luego